Que dice tu mirada, que cosa extraña tus ojos tienes cuando miro tus ojos Una rara obsesión me detiene, Dios mío tú que eres el creador de todas La cosa más bella que hay en el mundo, aunque no escuchas mis peticiones Y si te medico, son todos los males, pero porque no te hagan el amor Que pueda curar un mal de amores, yo quisiera que la tierra girara alrededor Para hacerme pequeño y volver a ser Y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte Y llevarte fundida en mi pecho, como si fueras parte de mi Arranquilla ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones Y de una suerte de decirle, que le deseo que seas feliz Que la última canción que componga, que no quiero volver a enamorarme Y dime cómo hiciste negra, pa' olvidarte de mí ¿Cómo está mi público? Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto Como nube pasajera, si llegaste tú y te fuiste Te agradezco los momentos que tu lado me ofreciste solo Quisiste divertirte conmigo un rato Luego, todas mis ilusiones las dejaste a mi lado Porque alguien cercano a mí te calentó el oído Ay, te sentía muy orgullosa de tener mil pretendientes Lo nombrabas cada rato como si fueras la reina En tu lista figuraba mi nombre eléctrica, negra Y yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego, yo me encontraba que casi al abismo caigo Y amé Gracias por jugar contigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo Ay, no volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ay, ya se alejaron mis esperanzas Sin ti que te de regreso Ay, muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Ay, muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Fue el encanto de tus ojos el que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído nulo Claro que sí Así quedó el destino de un hombre sincero y no de cuando Comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores Tu era la que tenía elegida acabaste conmigo Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ay, ya se alejaron mis esperanzas Sin ti que te de regreso Ay, muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Ay, muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después te pongo un letero bien grande Con nubes blancas que diga la luz Después te pongo un letero bien grande Con nube blanca que diga la luz Cuando a la luz sea una señorita Y llega alguno y la hable de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita Que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Que no vuela no llega ya A ver a la luz en la invencidad Y hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Que no vuela no llega ya A ver a la luz en la invencidad Y hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Pa' que no la moleste nadie A ver a la luz en la invencidad Descalladas De este pueblo viejo De mi corazón Pueblito de mis cuitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Todo lo mismo de ti Y aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer La consencida Colgada del cielo Como un farulito Que puso mi Dios Para que alumbraras Las noches calladas De este pueblo viejo De mi corazón Pueblito de mis cuitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Donde aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Esta es mi canción De despedida Será lo mejor Para los dos Cuando soy el dueño De tu vida Y lo más grave No sé por qué No le entiende el corazón Dime cómo hago Para explicarle A mi alma puede entre la fe Y aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca Te podré entender Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo Quieres amarme Y que también te estás muriendo Por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte Este hombre que ha hecho todo Para enamorarte Porque estoy enloqueciendo Y llego todo de cabeza No voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento De que causa mi tristeza Y de paso mi conquista Le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie en su secreto Y yo solo te aseguro Que será mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Desde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Porque estoy enloqueciendo Maldito todo de cabeza Y yo no voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento De que causa mi tristeza Y de paso mi conquista Le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie en su secreto Y yo solo te aseguro Que será mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Desde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Porque estoy enloqueciendo Y de todo todo de cabeza Y yo voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento De que causa mi tristeza Y de paso mi conquista Le va quitando la fuerza Cuando tú pienses que la suerte Te abandona sin piedad Mira adelante y pisa fuerte Que cosas buenas llegarán Cuando tú pienses que la vida Es oscura y de maldad Habrá razones que te alumbren Y te darán la claridad Sueña, sueña Y nunca pares de soñar Porque no hay sueño en este mundo Que tú no puedas alcanzar Sueña, sueña Nunca pares de soñar Nadie podrá cortar tus alas Cuando tú empieces a volar Cuando tú pienses que no hay rumbos Que no hay caminos que tomar La vida se abre y llegan musas Y viene el hambre de volar Siempre pensamos en dinero A mí me gusta no estar mal Pero hay mil cosas que prefiero Y las que no hay que ni gastar Sueña, sueña Y nunca pares de soñar Porque no hay sueño en este mundo Que tú no puedas alcanzar Sueña, sueña Y nunca pares de soñar Nadie podrá cortar tus alas Nadie podrá cortar tus alas Cuando tú empieces a volar Nadie podrá cortar tus alas Cuando tú empieces a volar Oye, bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Oye, bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Oye, bonita Me siento tan contento Que en él y te empiezo Como será mañana Cuando debes ser totalmente confiado Que si alguien te mirando Yo comprendo enseguida Y que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Y cuando estemos juntos Todo el mundo diga Cada beso, muchachos Si se quiere Puedo hacer que no jugarte Y la virgen me diga El cariño que se tiene Puedo hacer que no jugarte Y la virgen me diga El cariño que se tiene Porque yo se tiene El cariño que se tiene Como yo vivo De un lado para otro Porque mi profesión Me obliga a ser fácil Como yo vivo De un lado para otro Porque mi profesión Me obliga a ser fácil Me pongo triste Cuando me siento lejos Entonces cuando quiero Estar cerca de ti Va a verse así No te sientas molesto Por causa de ausencia Que para nuestra vida Y que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Y cuando estemos juntos Todo el mundo diga Cada beso, muchachos Si se quiere Puedo hacer que no jugarte Y la virgen me diga El cariño que se tiene Puedo hacer que no jugarte Y la virgen me diga El cariño que se tiene Con ver El amor que yo se tiene Con ver El cariño que se tiene El cariño que se tiene Con ver El amor que yo se tiene El cariño que se tiene El amor que yo se tiene Los dos El cariño que se tiene Con ver ¿Quién me puede prohibir? Que yo mencione tu nombre ¿Quién me puede prohibir? Que te sueñe Por las noches ¿Quién nos puede dividir? Si este amor es diferente Y te juro que no hay nadie Que me aleje ya de ti ¿Quién va a prohibir? ¿Quién va a robarme Esos momentos De felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme Que te quiera Y que tú seas siempre mía? Aunque haya un muro Entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme ¿Quién va a prohibirme Que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme Que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir? Que te extrañe cuando falta Es que yo no sé fingir Si no estás No tengo alas ¿Quién me puede prohibir? Que por ti pierda la calma ¿Quién me puede prohibir? Que te regale mi alma ¿Quién va a robarme Esos momentos De felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme Que te quiera Y que tú seas siempre mía? Que hay un muro Entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme Que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Cuando no queda en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Quiero decirte Que te espero Hasta que muera Y te repito Una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme Que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién me puede prohibir? Que yo mencione tu nombre Porque no has vuelto al colegio Me haces mucha falta No soy el mismo En recreo Nada me entusiasma ¿Por qué no? ¿Por qué no me dijiste Todo me dejaste? Es muy difícil En clase Y volverme a concentrar ¿A quién le tiro Un papelito Y que se entere Que alguien te ama De verdad Que me voy a ayudar Con los trabajos Las tareas Yo que soy llamado Para pronunciar Estás ¿Quién se va a reír De mi locura Mi estorpeza Tú todo lo vayas creer Aunque te vayas muy lejos No te olvides de mi nombre Que si tú quieres No vengo De nuevo en las vacaciones Llévame la mochina Del colegio No me dejes Es muy difícil En clase Volverme a concentrar No hay que retirar Un papelito Y que se entere Que alguien te ama De verdad ¡Eh! ¡Yo no voy a mi gente! ¡Toma, maestro! Llévame la mochina Del colegio No me dejes Es muy difícil En clase Volverme a concentrar ¿A quién le tiro Un papelito Y que se entere Que alguien te ama De verdad ¿Quién me va a ayudar Con los trabajos Las tareas Yo que soy Te amaro Para pronunciar En clase ¿Quién se va a reír De mi locura Mi estorpeza Tú todo lo vayas creer Muchas gracias ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña Tus ojos tienes Cuando miro tu foto Una rara obsesión Me detiene Dios mío Tú que eres el creador De todas Las cosas más bellas Que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas Mis peticiones? Hiciste médico Pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno Que pueda curar Un mal de amores? Yo quisiera Que la tierra Girara al revés Para ser mi pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver A extrañarte De tu fotografía Mirarte Y llevarte En mi de mi pecho Como si fueras Parte de mí Barranquilla, ciudad De cantores Que le vayan a tosir De acordeones Y que en el mundo A su calle Y decirle Que le deseo Que sea feliz Que la última canción Que compongo Que no creo Volver a enamorarme De un hombre Como si te negra Por olvidarte de mí La gente me critica Porque ahora Porque ahora ya no soy Parrandero Por tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuida bien mi retoño Porque tú sabes Que yo lo quiero Dios mío Dame fuerza Pa' continuar Con este canto Recuerda un mes De octubre Tu cumpleaños Seguro que Tras tu Me he jodido El remedio Pa' no olvidarlo Yo quisiera Que la tierra Quirara entre vos Para hacerme pequeño Y volver a ser Y no tener que volver A extrañarte De tu fotografía Mirarte Y llevarte Fundida en mi pecho Como si fueras Parte de mí Barraquilla Ciudad De cantores De pañedatos Y de acordodes A su calle Decile Que le deseo Que sea feliz Que la última canción Que confunda Que negro Volver a enamorarme Me conociste negra Pa' olvidarte de mí Que negro